¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Yo espero que muy bien. Bienvenido a las pruebas de gaming del Galaxy S5, pero con un título en específico, el Free Fire. Para ir avanzando un poco más rápido, te dejo las especificaciones del Galaxy S5 en pantalla. Así que bien, ¡vamos a darle! Quiero que vean la carga con la que vamos a comenzar. Tenemos 59%, la batería está teóricamente a 42 grados, y la CPU está a 54 grados y en general está a 37 grados, lo que es toda la placa, teóricamente. La CPU sí tiene una temperatura bastante alta, pero para esta época este tipo de procesadores elevaban bastante temperatura y su disipación no era muy buena. Y por eso siempre les digo que los teléfonos viejos calentaban mucho más y ahora hay demasiada paranoia con que el CPU supere los 42, 43 grados, cuando antes este tipo de teléfonos con este CPU, el Snapdragon 801 alcanzaban temperaturas altísimas. No se diga el cual con el Snapdragon S4 Pro, el cual con el Snapdragon S3. Así que muy bien, vamos a comenzar con el Free Fire, porque ustedes lo pidieron. Quiero comentarles que ya he estado usando anteriormente este teléfono para jugar Free Fire, así que de entrada les puedo hacer un spoiler que no está mal, pero obviamente no se puede hacer tan competitivo. Hasta cierto punto, porque es una cuenta nueva, bueno, no es una cuenta nueva, pero es una cuenta que solo utilizo para pruebas, lo que significa que no me va a poner con usuarios tan competitivos. Hay que tomar eso en cuenta, porque si no me van a hacer pasado con este teléfono. Hay un título que se destaca bastante, teóricamente por ser para dispositivos de gama baja, es el Blockstrike, pero lastimosamente creo que lo hicieron para teléfonos con arquitectura de 64 bits, así que no está disponible en la Play Store y tampoco logro instalarlo, teniendo en cuenta que este teléfono llegó hasta Android 6. Ahora, muchos me van a decir, oye, posiblemente no le puedas instalar Android 14 a este teléfono, ¿por qué? Por el mismo detalle que tenemos arquitectura de 32 bits en su procesador, así que Android 14 obviamente está diseñado para plataformas de 64 bits, pero encontré a alguien que hizo una ROM personalizada para este teléfono basada en Android 14 para 32 bits. Obviamente se toma el tiempo de configurar y optimizar todo, así que vamos a ver qué tal baja. Pero primero hay que probar cómo va con la última versión de Android disponible para este teléfono, que en este caso es Android 6.0 Marshmallow. Y como pueden ver, tanto la calidad gráfica no se ve mal, pero no es tan fluido. Se ve más fluido, pero cuando lo tienes el teléfono en persona, notas la verdadera lag. Entonces, por eso siempre les digo que no se dejen ir al 100% por las pruebas de gaming, solo tómenlo como referencia porque al final la experiencia real es la que uno valora, o sea, la que de verdad hace decir a uno este teléfono sí vale la pena. Vi varios enemigos por aquí, habían varios enemigos por aquí, pero ya no veo ninguno. Por lo menos espero terminar la partida, aunque no la gane, pero quedaré satisfecho. Pero para estar a gráficos ultra, yo creo que no está nada mal, aunque vamos, es el Free Fire. Tampoco es que estemos corriendo el Warzone Mobile de la gráficos ultra. Allá va alguien y está con todo. Oh, no, 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 ya me dio, ya me dio, ya me dio, ya me dio. Me agacho, agáchate. Ok, no llegamos al final de la partida y bueno, nos mataron, pero como pueden ver, se hay lag. Así que vamos a cambiar la configuración a gráficos bajos y a ver qué tal nos va. Ok, aquí ya tenemos configuración de gráficos suave y en cuanto a fotogramas lo vamos a dejar en mejorado. Aquí vamos de nuevo a gráficos bajos y a tasa de cuadros por segundo en medios. Lastimosamente por la versión de Android no puedo ver estos datos ni en la computadora ni en el teléfono, porque para esta época prácticamente ningún fabricante ponía un Game Launcher. O tal vez esté equivocado y uno que otro fabricante sí tenía Game Launcher en su dispositivo. Pero por lo menos el G4, si no me equivoco que salió con este teléfono, el XZ3 no tenía Game Launcher. No creo que el G4 fue de la siguiente generación. Creo que el G4 fue de la siguiente generación, no lo recuerdo muy bien. Creo que este competía directamente con el G3 y el XZ2 y el XZ3 que salieron bastante juntitos. Con una diferencia creo de 5 meses. Y en cuanto a calidad gráfica, se nota la diferencia, pero siguen siendo gráficos de cartón. Y no sé por qué siento que tenemos más lag. Por el momento necesitamos casco, chaleco, pero es que no hay nada, literal, no hay nada. Aquí tenemos un casco. Prácticamente las casas están totalmente vacías. Es lo que no me gusta del Free Fire, o sea, todo está tan desolado. Yo siento que el mapa a veces es demasiado grande para la cantidad de jugadores. Y no solamente la cantidad de jugadores, sino que la cantidad de objetos que hay a tu alrededor es bastante poca. Tengo esa sensación de que es un mapa demasiado desolado. Y como pueden ver, este cuarto está totalmente vacío. Debería haber armas por todos lados. Pero bien, no estamos hablando del Free Fire. Por el momento va bastante fluido. Yo siento que va fluido. Obviamente, no para ser súper mega competitivo, pero está corriendo de manera decente. Y la temperatura disminuyó a comparación de cuando estábamos jugando a gráficos Ultra. Que sentí que estaba un poco más caliente. Pero hoy el teléfono sí está menos cachondo. Pero tenemos tirones de lag. Como pueden ver ahorita, siento que hay lag. Lástima que el Warzone y el Code Mobile no están disponibles. Pero vamos a ver si lo podemos instalar cuando este teléfono ya tenga Android 14. Si no tiene Android 14, por lo menos vamos a colocarle Android 9. Estoy 100% seguro de que a Android 9 sí le podemos colocar. Por el hecho de que hay una ROM personalizada específicamente con Android 9 para este teléfono. Y sí tiene soporte para sistemas de 32 bits. Pero la iniciativa directamente sería instalarle Android 14. Yo considero que corre bastante fluido. Pero la batería sí se drena bastante rápido. Y me va a comer la zona segura y no logre salir. Yo creo que esta partida sí la gano. Si no es que la zona segura me termina matando antes del tiempo. En la otra, fui muy novato. Se me olvidó que podía colocar esas paredes de defensa enfrente. ¿Tenemos lag? ¿Lo notaron? Tirón de lag. Tirón de lag. Tirón de lag. Vamos a tratar de que vaya más rápido. Cuando hay bastante movimiento. Cuando hay bastante movimiento es cuando más le cuesta renderizar el teléfono. Y por el momento no tenemos tirón de lag más pronunciados. Le damos, le damos. ¡Hijo de la chingada! Ahora hay que curarnos. ¿Cuántos quedan? Ah, quedan. Va, hay varios. Quedan 18. Ok, me voy a bajar de aquí. Y entro a esta casa y me curo. Ok. Ganamos. Obviamente puro bots. Pero lo hicimos. A puro bots. Pero se pudo. Vamos a monitorear la temperatura que es algo importante. Quise hacer este video en vivo porque quería transmitir directamente las impresiones y cómo se comporta en vivo. Casi siempre anoto todos los datos y luego lo hago con grabación de voz en off. Pero hoy dije no, lo vamos a hacer directo. Obviamente no en vivo en vivo, pero sí con la grabación del momento, con el audio del momento. Y como pueden ver, en dos partidas de Free Fire prácticamente 20 minutos. 20 minutos porque llevo 20 minutos grabando sin parar. La batería disminuyó hasta los 32 grados. Como pudieron notar, teníamos temperaturas de 67 grados centígrados en cuanto a la CPU. Se pone bastante cachondo. Este Snapdragon 8801. Y la batería pues se drenó. Literal. 32 grados centígrados, perdón, 42 grados centígrados para la batería y 32% de batería cuando teníamos un 58%. La batería se drenó, aunque esto tiene solución porque venden baterías en AliExpress de 5800 mAh y de 7000 mAh para este teléfono. Y traen una tapa porque la batería es más grande. Te traen la tapa integrada porque la batería sobresale y le da una segunda vida a este Galaxy S5 en cuanto a autonomía. Así que de mi parte, esta ha sido la prueba del Free Fire. Déjame saber en la caja de los comentarios qué te pareció si todavía crees que se le puede sacar más partido con una versión de Android más actual. Y bueno, esto lo vamos a ver en un siguiente video, pero próximamente estaré probando el Roblox, así que pendiente.